Es importante, que la verdad es lo más, es muy elegante, con Moño, Adrián, momento. Lilian Martín, Marta Betoldi y Daniel Cuparo, solamente vos, el 13. Tuvieses, acá abajo hubiese ido también. Y el Martín Fierro, 2014 para el mejor autor. Carolina Aguirre y Mario Cegade. A Diego Andrasnick. Yo voy a escribir esta tira. Uy, solamente vos, el 13. Juan Minujín, solamente vos, el 13. Dito Cruz. ¿Quién será, por favor, el ganador de esta terna? El mejor actor de reparto en el 2013. Fue en terapia. Fue en terapia. Fue en terapia. 601, el Top Latin Albums. Y esta canción se llama Vida. Más de nueve millones de visitas en YouTube en apenas un mes. este tema es como